El hábito de sentirnos ofendidos. Las personas se pasan la mayor parte de su vida sintiéndose ofendidas por lo que alguien les hizo. La sorprendente revelación que te voy a hacer va a cambiar tu vida. Nadie te ha ofendido. Son tus expectativas de lo que esperabas de esas personas las que te hieren. Y las expectativas las creas tú, con tus pensamientos. No son reales, son imaginarias. Si tú esperabas que tus padres te dieran más amor y no te lo dieron, no tienes por qué sentirte ofendido. Son tus expectativas de lo que un padre ideal debió hacer contigo las que fueron violadas. Tus ideas son las que te lastiman. Si esperabas que tu pareja reaccionara de tal o cual forma y no lo hizo, tu pareja no te ha hecho nada. Es la diferencia entre las atenciones que esperabas tuviera contigo y las que realmente tuvo las que te hieren. Nuevamente, eso está en tu imaginación. Enojado con Dios. Son tus creencias de lo que debería ser Dios las que te lastiman. Dios jamás ofende ni daña a nadie. Un hábito requiere de todas sus partes para funcionar. Si pierde una, el hábito se desarma. El hábito de sentirte ofendido por lo que te hacen otros, porque en realidad nadie te hace nada, desaparecerá cuando conozcas mejor la fuente de las ofensas. Cuando nacemos, somos auténticos. Pero nuestra verdadera naturaleza es suprimida y sustituida artificialmente por conceptos que nuestros padres, la sociedad y la televisión nos enseñan. Y crean una novela falsa de cómo deberían ser las cosas en todos los aspectos de tu vida y de cómo deben actuar los demás. Una de las mayores fuentes de ofensas es la de tratar de imponer el punto de vista de una persona a otra y guiar su vida. Cuando le dices lo que debe hacer y te dice no, crea sentimientos por partida doble. Primero, te sientes ofendido porque no hizo lo que tú querías. Segundo, la otra persona se ofende porque no la aceptaste como es y es un círculo vicioso. Todas las personas tienen el derecho divino de guiar su vida como les plazca. Aprenderán de sus errores por sí mismos. Déjalo ser. Nadie te pertenece. Las personas son un río caudaloso. Cualquier intento de atraparlas te va a lastimar. Ámalas, disfrútalas y déjalas ir. 1. Entiende que nadie te ha ofendido. Son tus ideas acerca de cómo deberían actuar las personas y Dios las que te hieren. Estas ideas son producto de una máscara social que has aprendido desde tu infancia de forma inconsciente. 2. Reconoce que la mayoría de las personas nunca va a cuadrar con esas ideas que tienes, porque ellos tienen las suyas. 2. Deja a las personas ser. Deja que guíen su vida como mejor les plazca. Es su responsabilidad. Dale consejos si te los piden, pero permite que tomen sus decisiones. Es su derecho divino por nacimiento. El libre albedrío y la libertad. 3. Nadie te pertenece. Ni tus padres, ni amigos, ni parejas. Todos formamos parte del engranaje de la naturaleza. Deja fluir las cosas sin resistirte a ellas. Vive y deja vivir. 4. Deja de pensar demasiado. Ábrete a la posibilidad de nuevas experiencias. No utilices tu inventario. Abre los ojos y observa el fluir de la vida como es. Cuando limpias tu visión de lentes oscuros y te los quitas, el resultado es la limpieza de visión. 5. La perfección no existe. Ni el padre, amigos, parejas perfectas. Es un concepto creado por la mente humana que a un nivel intelectual puedes comprender, pero en la realidad no existe. Porque es un concepto imaginario. Un bosque perfecto serían puros árboles, sol, no bichos. ¿Existe? No. Para un pez, el mar perfecto sería aquel donde no hay depredadores. ¿Existe? No. Solo a un nivel intelectual. En la realidad, jamás va a existir. Naturalmente, al pez solo le queda disfrutar de la realidad. Cualquier frustración de que el mar no es como quiere que sea no tiene sentido. Deja de resistirte a que las personas no son como quieres o no piensan como tú. Acepta a las personas como el pez acepta el mar y ámalas como son. 6. Disfruta de la vida. La vida real es más hermosa y excitante que cualquier idea que tienes del mundo. Me complacerá decírtelo por experiencia. 7. Imagina a esa persona que te ofendió en el pasado. Imagínate que ambos están cómodamente sentados. Dile por qué te ofendió. Escucha su explicación amorosa de por qué lo hizo. Y perdónala. Si un ser querido ya no está en este mundo, utiliza esta dinámica para decirle lo que quieres. Escucha su respuesta y dile adiós. Te dará una paz enorme. 8. A la luz del corto periodo de vida que tenemos, solo tenemos tiempo para vivir, disfrutar y ser felices. 9. Nuestra compañera, la muerte en cualquier momento, de forma imprevista, nos puede tomar entre sus brazos. Es superfluo e inútil gastar el tiempo en pensar en las ofensas de otros. No puede darte ese lujo. 9. Es natural pasar por un periodo de duelo al perdonar. Deja que tu herida sane. Descárgate. Ojo, no confundir con desquitarte. Con alguien. Para dejar fluir el dolor. Vuelve a escuchar este artículo las veces necesarias. Y deja que los conceptos empiecen a sembrar semillas de conciencia en tu interior. Aprende con honestidad los errores que cometiste. Prométete que no lo volverás a hacer y regresa a vivir la vida. Marco Engelke